Yo iba a morir En su corazón Se mira en sus ojos Inmundos de espojos De amantes pasantes Que acumuló Es que esa mujer Es muy fácil de amar Dura de olvidar De esas que con cualquier hombre Ellas hacen lo que quieren Destrozas en mi corazón Haber dado todo Fue mi error No decía haber hecho tanto por usted Tu sangre hirviente Me traicionó Entre tus piernas guardas El embrujo Que a cualquiera pone mal Tardo temprano Sé que volverás Arrepentida por lo que hiciste Quieras o no Tú siempre pensarás Todo lo bueno Que te perdiste Cada beso Cada abrazo Cada latido Cada rechazo Será tu maldición El que ganó Fui yo Deligiosa mujer Primero te seduce Para jugar contigo Eres un juego Lo tienes que saber Todavía recuerdo Cuando ella me lo dijo Sin remordimiento Ni decir lo siento Seguiste mintiendo No abriste una herida Pero ahora ves Que el destino es juez Y no es como crees Que no encuentras El amor en cada esquina No te deseo el mal Pero estoy seguro De que llorarás Sufrirás Buscarás Un amor Que no encontrarás Destrozaste mi corazón Haber dado todo Fue mi error No debí haber hecho Tanto por usted Sangre y viviente Me traiciono Entre tus piernas Guardas El embrujo Que a cualquiera Pone mal Como me pones mal Tardo temprano Tardo temprano sé que volverás Arrepentida por lo que hiciste Quieras o no Siempre pensarás Todo lo bueno que te perdiste Tardo temprano sé que volverás Arrepentida por lo que hiciste Quieras o no Siempre pensarás Todo lo bueno que te perdiste Cada vez Cada atrás Cada latido Cada rechazo Será tu maldición El que ganó fue yo